Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibo aquí a una niña, la conozco, y bueno, he visto que trabaja, es parte, digamos, de un grupo de niñas apoyadas por organizaciones de la sociedad civil, y es de una provincia, pero por razones obvias, solo diríamos que se llama Cindy, y que habla muy bien, y va a explicarnos el tema de los uniformes escolares, porque ella venía desde hace tiempo hablándome de eso. Mire, que hable de los uniformes, que los uniformes escolares no son adecuados, lo que tenemos nosotros, los colores, y ella nos va a explicar por qué. Cindy, muy buenos días, qué bueno tenerte aquí, además son las niñas, y los niños también, pero básicamente las niñas, y ustedes van a comprender por qué, los protagonistas de ese cambio de color de uniforme. ¿Cómo estás? Buen día, Edith, qué bueno volver a verla, qué gusto estar aquí, y qué bueno que en medios públicos y en lugares como este, tan importantes, y que personas como usted, tan valiosas para la sociedad, abordan estos temas, que a nosotros, o nosotras, como adolescentes, específicamente, nos afectan mucho e inciden en lo que es nuestra formación académica y nuestro rendimiento, y a la larga, pues, puede ser negativo o positivo para nuestro desarrollo. Debemos decir, Cindy, ¿qué edad tienes? 17 años. Cindy, tiene 17 años, está terminando la secundaria, entonces cuéntame cuál es el tema del uniforme con las adolescentes. ¿Qué pasa? Aunque ha habido un revuelo, aunque hay desconcierto por parte de la sociedad, el tema con los pantalones, que llevamos alrededor, casi dos años, Edith, que le toca el tema, es porque al momento de las niñas, adolescentes, ver su menstruación, pasan por problemas que le impiden asistir al centro educativo. Entre estos problemas es la mancha de la regla, y por esto tienen que ausentarse del centro escolar. Hay estadísticas, hay un estudio muy valioso para nosotras, y que nos llevó a continuar esta lucha, y que nos sirvió mucho porque nos dio las estadísticas que necesitábamos para comprobar que lo que decíamos es verdad. Este se vio reflejado en un reportaje de Yulisa Álvarez, para el periódico Diario Libre, y ahí nos dice que el 20% de las niñas de 316 encuestadas se ausenta del centro educativo a causa de su menstruación, y el 49%, ojo, 49% se ausenta por la mancha en el pantalón. ¿Por qué ese es un problema? Porque con el color khaki, la mancha es muy evidente. La adolescente tiene que retirarse del centro si se mancha, y algunas optan por no asistir ni siquiera al centro educativo, por el miedo. Hay una situación de burlas, de vergüenza, señores, que nosotras pasamos. Y esta situación, pues, no significa mucho, y tiene mucho que ver en cómo nos sentimos, y en nuestra salud emocional. Sí, de ahí está el reportaje que refiere, se llama Pobreza Menstrual, de Yulisa Álvarez. Dice que en comunidades de República Dominicana, hasta el 20% de las alumnas pierden 3 y 4 días de clases al mes, por no poder afrontar el costo de las toallas sanitarias, y los tabúes sobre la menstruación. El proceso menstrual ha interferido en la asistencia de las niñas y jóvenes a la escuela, generando un ausentismo escolar preocupante. Tú, bueno, como niña y como adolescente, has visto compañeras que no pueden ir a la clase porque no tienen para comprar la toalla sanitaria. Sí, sí, claro. Y es muy importante tocar que en mi sección, o sea, mi curso, somos el 99% chicas. De 24 estudiantes, solo hay un varón. Ah, la mayoría son chicas. Entonces, es una situación que vivimos diariamente, o sea, nos pasa siempre. ¿Y por qué diariamente? Si es cada mes bueno, porque es lógico que a cada una no nos llega al mismo tiempo. Tenemos situaciones que son visibles. Por la gracia de Dios, por ser chicas y por ser tan abiertas, con nosotras no se ha dado ninguna situación compleja o difícil. Pero sí, hay chicas que se han manchado, que hemos tenido que socorrerla entre las demás. Incluso en la grabación del video, le había comentado a Edith, ¿Hicieron un video ellas? Ese mismo día, ¿sí, un grupo de chicas? Ajá. Hubo una chica que se manchó y fue una situación, pues, que sabemos tratarla, pero que es difícil. Se manchó su pantalón. Exacto. Lo que pasa es que, evidentemente, y todas las mujeres lo entienden perfectamente, y los que son padres también, si tienes una ropa, dice, ay, me puse pantalón blanco y llegó la menstruación. Obviamente, es un problema serio, porque si pasa, incluso está teniendo las toallas, puede darse, si tiene un sangrado más intenso, puede pasar la mancha y es más visible. Si tiene un pantalón oscuro, una ropa negra, todo el mundo sabe, eso es una cosa, los hombres opinan, pero generalmente de la menstruación, la que sabemos somos las mujeres, que es la que nos da. Entonces, o hay alguna que nos daba ya, la que hemos vivido esa experiencia, que el color de la ropa sí importa, o sea, eso importa. Entonces, yo he visto muchos caballeros opinando sobre el cambio del color en el uniforme, solo para que se enteren que hay un grupo de niñas que ha estado hablando de eso de hace dos años y que están muy contentas ahora. Dinos, pasa del khaki a un color más oscuro. Cindy. Sí, finalmente pasó del khaki a un color más oscuro y esto a nosotros nos genera una inmensa felicidad y como decía en un video que anda por ahí rodando, es el destello de luz que nosotras no habíamos visto. O sea, hay quienes dicen que lleva toda la vida siendo así, ¿por qué tiene que cambiarse ahora? Bueno, pues porque ahora un grupo de niñas decidió hablar del tema que afecta a absolutamente todas. Y para quienes hablan del tema climático, sabemos que el uniforme se elige en base al clima del país, lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Pero si realizamos una encuesta a las niñas dominicanas, vamos a caer en cuenta que nosotras, las estudiantes dominicanas, preferimos pasar calor que vergüenza. Ah, mira eso. Mira, yo te agradezco mucho. Sabes que hay un documental sobre el tema de la menstruación y de las carencias para acceder a veces a toallas sanitarias en la India. Se llama Una revolución en todas reglas. Está en Netflix. Búsquenlo. Una revolución en todas reglas. Te invito, Cindy, a que lo veas en el sentido de cómo fue la lucha para poder costear las toallas sanitarias. Por cierto, que aquí surgió la idea, creo que Omar Fernández propuso como diputado, y eso se quedó ahí, no sabemos qué pasó, que se le quiten los impuestos a las toallas sanitarias. Deberían, porque son muy costosos a lo que es toallas sanitarias, toallas para los bebés, y todo eso tiene un gran costo y es un costo para las familias y sobre todo para el caso de las niñas. A veces hay escuelas que deberían tener disponibles toallas sanitarias si pasa algo. Generalmente, yo no sé cómo lo hacen ahora, Cindy, pero uno recuerda en su época escolar que aparecía una profesora que tenía una toalla sanitaria, había escuelas que a veces la tenían. ¿Cuál es la situación que se da con esto si tú sabes de esa experiencia? Lo menos en tu escuela. Desde la experiencia personal, les comento que no hay una política de precaución dentro de los centros educativos para tratar este tema. Si una compañera te facilita la toalla, si te ayudan en ese momento, pero no es que haya una manera de tratar con esa situación. Y lo que tenemos es que la joven, la adolescente, tiene que retirarse del centro educativo e irse a su casa para cambiar el pantalón. Es un tema salir de la escuela porque por protección tiene que irle a un adulto a buscar. En fin, hay muchas cosas que se dan en este proceso. Y sí, lamentablemente nuestras escuelas no tienen un fondo destinado o no lo tienen contemplado. Y es importante saber también que en hogares, en situación de pobreza, pobreza extrema, los productos de higiene para las chicas no están contemplados en su presupuesto. Es decir, le dan prioridad a otras cosas, evidentemente porque pues o una cosa o la otra no hay recurso para ambas. Pero es muy difícil tener que nuestras niñas, nuestras adolescentes, pues no puedan higienizarse por falta de recursos. Bueno, pues ya lo saben. Yo sé que la gente está opinando, hay gente que está diciendo que muy buena tu intervención, Cindy. Cada vez que la gente ve a una chica de 16, de 17 años hablando así con esa claridad, se sorprenden. Miren, esos son de los jóvenes nuestros. Si la gente tiene acceso a una educación, Cindy viene de un lugar lejano, pero con acceso a una educación, con el acompañamiento de instituciones, así la conocí. Me reuní con niñas maravillosas que están haciendo un magnífico trabajo y que van a ser líderes en el futuro. Yo no tengo ninguna duda de que estas niñas van a llegar lejos. Así que me siento muy contenta y honrada de Cindy de que estando en la capital hayas decidido pasar por aquí por la cosa como es. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!